El Dr. Soto es para mí el salvador de mi vida. Bueno, yo me llamo Raquel Eleanor Badú y si voy a hacer este testimonio es en agradecimiento al Dr. Eduardo Soto y al Dr. Anthony Domínguez, que para mí fueron los salvadores de mi vida por el cual ahora a los 76 años me encuentro con mi green card en la mano. Mi historia no va a ser muy prolongada, simplemente voy a decirles que vine a este país en el año 90 con una visa de turista B1-B2 porque yo trabajaba en espectáculos teatrales. Después me quedé y me casé enamorada con un residente argentino con residencia permanente y mientras estábamos haciendo los trámites falté a una cita. Consecuencia, me pusieron en una deportación que a los 5 años por una ley se archivó. A partir de ahí comenzó un calvario. Ninguno de los abogados que me atendió supo nunca resolver ese caso y siempre que iba a las entrevistas me aprobaban la ley 130 y todo pero no me daban nada porque decían que estaba el caso de la deportación que había que limpiarlo. Mi esposo muere hace 8 años y yo me quedo con un estatus en el cual era un limbo porque no tenía ni legal ni ilegal porque como él era residente permanente no querían aceptarme a mí de que yo tuviera mi residencia que sí había estado ya aprobada la ley 130. Surge una regulación de ley en ese interín en el cual se dice que los familiares y hijos y esposas de residentes permanentes tienen derecho a los papeles de acuerdo a si fuera en el estatus de ciudadanos. Gracias a esa ley es que yo podía regular mi situación siendo viuda de un residente y sin haber salido del país desde el año 92. A todo eso surge un problema legal en el cual a nosotros nos detienen equivocadamente esto fue antes y nunca nadie lo supo resolver. El problema legal que me adjudicaban era equivocado. Desde el año 92 en adelante inmigración se equivocó en mi caso. Por lo tanto cuando vengo a ver al doctor Soto ya quemando mis últimos cartuchos el doctor Soto descubre que mi caso no solo era bueno sino que además había que hacer una demanda federal para que inmigración enmendara el error que ellos cometieron durante 15 años. Y esto fue lo que el doctor Soto hizo y no solo lo hizo sino que además me lo hizo pro bono y no me cobró un peso que en mi situación fue salvarme la vida. quien hizo la demanda y llevó el caso fue Antonio Domínguez un abogado joven al cual le debo mi mayor agradecimiento y al cual le auguro una brillante carrera porque es un excelente y brillante abogado. No tengo palabras para agradecer al doctor Eduardo Soto a Antonio Domínguez y a todo su equipo por lo que han hecho por mí. en estos momentos a partir del 13 de diciembre del 2018 tengo mi green card en la mano y vuelvo a ser una mujer libre. Entonces usted demandó a inmigración. No, aquí. ¿Y sabe lo que sigue funcionando? Sí, sí. Ah, el doctor Soto demandó a inmigración por la mala práctica que todos los empleados que me atendieron tuvieron y que nunca enmendaron el error que ellos habían cometido. Y el doctor Antonio Domínguez hizo una investigación en la cual una demanda de 13 páginas fue presentada a la justicia federal y fue ganada. Entonces fuimos a la entrevista con la supervisora general de inmigración en el field de la calle Norwe 7 Avenida y allí me hicieron una entrevista final en la cual me la hicieron incluso en español porque yo había llevado una intérprete y en la cual me preguntaron cosas como si fuera un interrogatorio de la policía de la época de los nazis. Nunca yo dije solamente la verdad y la mantuve. Dos veces fuimos a entrevista y a partir de ahí ellos me resolvieron porque el juez puso un plazo en ocho meses se resolvió todo este asunto lo que me había llevado 15 años en ocho meses y el juez puso un plazo y el plazo era que para el 13 de diciembre 14 tenía que estar una resolución a favor o en contra y el 13 de diciembre recibí la noticia de que me habían dado el en cargo. ¿Cuántos abogados había visto además de Soto? ¡Oh! Cinco por lo menos y todos ladrones ¿Ninguno le solucionó? Nada me sacaban la plata siempre era cinco mil diez mil mil por mes quinientos nadie nadie me supo hacer las cosas ni siquiera la deportación archivada me quitaban que eso sí me lo hizo otro abogado y me lo hizo bien debo reconocerlo pero lo demás nadie yo no tengo palabras para agradecer la profesionalidad todo el mundo sabe en Miami que el doctor Soto es el mejor eso es un hecho pero yo no tengo palabras y se lo digo a todo el mundo y aparte lo lo recomiendo pero y Anthony con su juventud me ha demostrado un calor humano y una calidez que a mí me asombra entonces para mí es lo lo que salvó mi vida a los 76 años eso es todo lo que le puedo decir no sé si es poco ¿cómo dio con Soto? porque mi mi manager de mi trabajo vino a ver al doctor Soto para arreglar sus papeles que ella es driver y ella fue la que me dijo doña Leonor ¿por qué no va a ver al doctor Soto? y me dio el número y llamé y vine así pues por el decir y ahora yo ya dije mucha gente más ya trajimos más personas compañeros nuestros y todo o sea yo no tengo palabras no tengo palabras el doctor Soto es para mí el salvador de mi vida y Anthony su instrumento y y y y y y y y y CC por Antarctica Films Argentina